Con el objetivo de certificar a los artesanos oaxaqueños y registrarlos en el Padrón Nacional de Artesanos, con el que cuenta el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, inició el proceso de credencialización de artesanos en la región de la costa y valles centrales. Rocío Esmeralda Soriano Serna, directora de Comercialización y Desarrollo Artesanal, señaló que en este proceso de registro se pretende participen 6.500 artesanos, que se sumarán a los 55.100 que se tienen registrados a nivel estatal. Señaló que de esta actividad dependen los recursos que se puedan bajar de la Federación al Estado en todas las vertientes que tiene el FONAR. En coordinación con FONAR y el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, tiene el bien de estar evaluando a los artesanos para registrarlos en el Padrón Nacional. Esto es una actividad muy importante que se ha tenido, iniciadores también como Estado, y tenemos propuestos iniciar con 6.500 artesanos en lo que es valles centrales y la costa. A partir del día 17 al día mañana 20 estamos aquí en Oaxaca y el 21-22 estamos en la costa credencializando a estos artesanos. Feaciente de cada uno de los estados con los artesanos, sobre todo Oaxaca, que es uno de los estados con mayor número de artesanos y mayores ramas artesanales. El tener también la seguridad, primero que nada que son artesanos productores, lo estamos avalando nosotros como instituto. Ustedes saben que el instituto tiene un padrón de 55.100 artesanos hasta la fecha y estos están avalados a su vez con su autoridad municipal como nosotros, dándoles la credencial a nivel estatal. Ahorita es importante porque de aquí depende también los recursos que pudiesen bajar de la federación al estado. Entonces aquí es importante porque podríamos entrar en todas las vertientes que FONAR tiene para que podamos apoyar aún más a los artesanos. Detalló que dentro de los apoyos se encuentran recursos para la producción, el cual consiste en entregar un monto de 3.000 a 10.000 pesos a los artesanos para la adquisición de materia prima, así como las expoferias artesanales y capacitación para la comercialización y exportación de sus trabajos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.